Estamos hablando de un presupuesto, y lo tengo que mirar, del presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021, con un incremento del 14,20% cada presupuesto. Más allá del presupuesto, es para mí una llegada a la Casa del Pueblo, como digo, a la Cámara de Representantes, a nuestros legisladores, a esta comisión de presupuesto que vamos a conversar, y por sobre todas las cosas, presentar en una situación muy difícil que estamos atravesando como misioneros, como argentinos y argentinas, digamos, donde esos gastos que en un principio, después del 10 de diciembre, pensábamos proyectar y, bueno, coordinar, articular, la estamos haciendo ahora. Pero los tiempos, obviamente, son diferentes a los que nosotros nos imaginábamos en un primer momento. Dando prioridad a lo que es salud, al derecho a la salud, dando prioridad a otros derechos que también el ciudadano y la ciudadana misionera le corresponde, ¿no? Y garantizando esos derechos. Pero por sobre todas las cosas, hoy debemos adecuarnos a esta protección sanitaria, a defender la vida, por sobre todas las cosas. Y para eso estamos trabajando en forma conjunta con todo nuestro gobierno provincial. El presupuesto siempre estaba más abocado a lo que significa la prevención de la pandemia, de todo esto COVID-19 que se nos vino encima, y donde nuestros proyectos quedaron, no sin hacer, pero en tiempo más, con más tiempo, en lo que sea, a tener en cuenta de qué vale que vos prepares una fábrica, por ejemplo, si no tenés trabajadores, ¿no? O sea que, y por suerte, nuestro gobierno provincial también está actuando de esa forma, con el gobernador, con el vicegobernador, hoy con los legisladores. Es la única forma de salir de esta, es trabajando así, en forma conjunta y en forma integral, con los tres poderes. Imaginando un proceso post-pandemia, lento, progresivo, gradual, ¿dónde va a estar el acento? Claro, por sobre todas las cosas, viendo esta gestión que se está realizando del Ministerio de Derechos Humanos, el después, ¿no? El post-pandemia, y articulando y viendo todo lo que significa lo disruptivo, ¿no? De todo esto, como yo digo, en la tecnología, en la implementación de nuevas herramientas de trabajo, que se va a vivir de una forma diferente, que se va a sentir la necesidad de abocarse, inclusive hasta a la educación de los chicos, ¿no? Cómo va a ir cambiando todo, pero yo creo que no va a ser nada fácil solo. Sí es fácil, si estamos, vuelvo a insistir en esto, del trabajo en conjunto, de ser solidario, de ser, estar en la construcción ciudadana constantemente significa atender todos los derechos también. El derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener una educación como corresponde, el derecho de que esta enfermedad, desgraciadamente, lo que, bueno, nos deja esto, que le ataca a los pobres y a los ricos por igual. Acá no hay distinción. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hoy, desde Derechos Humanos, estamos trabajando con los 77 municipios de nuestra provincia. Y eso es muy importante, porque no todos se arreglan posadas, ¿no? Sino que el interior, a través de los intendentes, es sumamente importante fortalecer su política de trabajo. Eso no lleva mucho presupuesto. Eso lo que lleva es compromiso y responsabilidad de cada uno. Si bien estamos hablando de números para muchas cosas, estamos hablando de convenios con otros lugares, pero por sobre todas las cosas, lo que estamos apuntando a la responsabilidad y al compromiso de cada trabajador, de cada trabajadora, porque no es momento de hacer pausas. Tiene una impronta especial siempre este ministerio y esta gestión a los pueblos originarios. ¿Cuál es la realidad de estas comunidades en este contexto? Claro, está la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que es un ente, una dirección que está hace mucho tiempo también dentro de lo que significa el presupuesto nuestro del Ministerio de Derechos Humanos. Y ya también tienen otras improntas inmediatas, porque son 32 municipios en donde hay 111 comunidades en 32 municipios. Entonces ahí también se ve la articulación del trabajo, porque el intendente de esos municipios tiene una gran responsabilidad y un gran acompañamiento de parte de la Dirección Provincial de Guaraníes, que hace a que el trabajo de esas familias sea respetada, sea atendida, no solamente desde los beneficios de tarjetas a nivel provincial y nacional, sino también en lo que significa tener derechos y saber defender ese derecho. Y acompañándolos en las plantaciones, acompañándolos en el agro, sobre todas las cosas. Hoy nuestros guaraníes tienen la posibilidad de contar con semillas, con todo lo que hace a la productividad de la tierra. Y el vivir en comunidad es muy bueno, cuando está organizada mucho mejor. ¿Qué implica, esta es la última, no? ¿Qué implica ser una de las pocas provincias que tiene un Ministerio de Derechos Humanos? Sí, 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 sí. Estamos hablando del 2003, cuando el ingeniero Carlos Rovira, hoy presidente de la Cámara, nos invita a conformar parte de esta política de derechos humanos como una política transversal en nuestra provincia. Y cuando digo transversal, se refiere a eso, o sea, a poder abarcar todo lo que está compuesto en nuestro Estado provincial. Y bueno, primero como subsecretaría, después como rango de ministerio, yo creo que somos realmente una provincia que nunca vamos a dejar de agradecerle al ingeniero Rovira darnos esta oportunidad de poder gestionar, de poder articular, de poder hacer realmente que de los derechos humanos sean integrales y que sea para todos y todas.